Ponte a la plaza Ok Vale A la pos La ñanuns la minns en la botiga Perdió bien Pos bien Gabón Tengo un plan Cuéntalo Una tiene que distraer a Pepe La otra desenchega a escables de la cámara Y las otras roba Yo me pido desenchega las cámaras Yo espío guardaré a Pepe Pues yo robo Yo también En marcha Pepe, ¿me ayudas a escar las mías lentillas? Claro que sí, Clara Nerea, desenchega las cámaras Vale, ahora voy ¡Qué oportuna! ¿Anchos? Mamá, se corta Que no hay cobertura Voy a robar pipas Más a la obra Ya en ha llegado ¿Ya se es aquí? ¡Claro! Que no nos veis No contestes Pero espabilas Pachar a los huertos Por tomate Jo, ¿atrás está el huerto? Sí Y no contestes Mamá, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es la cena? Ensalada con tomate Y peña con fechamel ¡Guau! Pues esto es la cena Vale Esto sí que llevo I se aplica tuya Me hago su roba La minx Esta tarde en la botiga ¿Ah, sí? No te apures Que van a escarmentar Voy a apañar Es la minx Con una zarpada de sal Esto ya se ha dado Como la muerde Así las aprenderás Nos han pillado Por sí Y ahora la acabas de cenar ¡Jo! ¡Gracias! ¡Gracias!